En este día quiero orar por todos ustedes, quiero pedir a Dios la gracia que tú estás pidiendo. Hay tanta gente que está pidiendo hoy por una salud, está pidiendo que el Señor le ayude en una deuda, está pidiendo que el Señor le consiga un trabajo, está pidiendo que el Señor dé una mejor familia, está pidiendo que el Señor convierta ese hijo, que el Señor ponga esa gracia en ese esposo para casarse por la iglesia, está pidiendo que el Señor llegue allá a tu enfermedad donde ya los médicos no pueden llegar, donde una pastilla no te puede aliviar, que el Señor ponga en ti la gracia de poder dormir mejor porque tú sufres de insomnio, que el Señor ponga en ti la gracia de abrirte más a tanta gente necesitada. Bendito sea Dios. En esta mañana, en este día, Señor, tú sabes cuántos son los que te están pidiendo en la cárcel, en un centro de salud, que te están pidiendo en la casa, que te están pidiendo en un trabajo, que van por la calle pidiéndote, Señor, desesperado. Tanta gente desesperada, tanta gente triste, tanta gente, Señor, agobiada, tanta gente deprimida, oprimida en este día de hoy, Señor. Señor, elevo en este día, elevo, Señor, esta oración por ellos, por tantos necesitados, por tanto que quieren hoy, Señor Jesús, abrir su corazón para ti. Bendito sea, Señor. Señor, yo te pido por esos enfermos, enfermos que están desesperados en esa cama, enfermos que no saben qué hacer porque el médico le ha dicho que hay un cáncer o hay un tumor y hay que hacerse una cirugía. Querido hermano, querida hermana, tú que tienes cita con el médico, hoy yo te pido que la cita es con Jesús. Ahora tu cita es con Jesús. Cierra tus ojos donde quiera que tú estés y comienza a experimentar la presencia de Dios. Comienza a experimentar el Dios grande de tu vida, que está llegando a esa enfermedad, que está llegando ahí a esa cirugía. Antes de que llegue el médico, llegó Jesús, el médico de los médicos, para hacer esa cirugía en ti. Bendito sea, Dios, para, Señor, quitar ese tumor, ese ganglio, Señor, ese quiste, Jesús, para llegar donde esté ese dolor tan terrible que ya tú no aguantas. Ahí está la presencia de Jesús llegando. Ahí está la fuerza de Jesús llegando, donde no puede llegar ese médico, donde no puede llegar a esa pastilla. Ahí llega la presencia de Jesús, Señor, ese o esa que está pensando quitarse la vida, que no sabe qué hacer con su vida, Señor. Llegas tú primero, Señor. Primero que esa tentación, Señor. Primero que ese mal pensamiento. Llegas tú, Señor, ahí y entra ese corazón, Señor. Y llévate esa tristeza, Señor. Y llévate esa angustia, Señor. Y llévate esa depresión ahora, Señor. ¿Cuántos son los que están llorando, Señor? ¿Cuántos son los que están sintiendo tu presencia, sintiendo tu gracia? ¿Cuántos están desesperados, Señor? Y están, Señor, recibiendo tu presencia. Están recibiendo tu gracia. En este preciso momento, bendito sea, Señor. Entras tú, Señor. Entra ese corazón atormentado, Señor. Entra esa mente atormentada, Señor. Y llévate ese tipo de pensamiento, Señor. Ese mal pensamiento que está doblegando ese cuerpo, Señor. El poder es tuyo. Bendito sea, Señor. Entras tú y haz tu obra, Señor. Entras tú y haz tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor. Porque tú tienes poder, Señor. Porque tú puedes levantar en este momento y hacer obra grande. Porque tú puedes hacer obra grande, Jesús. Arrancando esa enfermedad, sanando esa enfermedad, levantando a ese que tenga esa cama ahora, Señor. El poder es tuyo, Señor. Entra a esa habitación, Señor. Entra a ese cuarto, Señor. Y llena, Jesús, de tu presencia, Señor. Esa habitación. Entra, Jesús, y llena con tu presencia ese cuarto, esa casa, Señor. Donde hay tanto problema. Entras tú, Señor. Aletea, Jesús, con tu presencia en ese cuarto, en esa casa, Señor. Donde hay tantas malas palabras. Donde hay tantas maledicencias. Donde hay tantas situaciones negativas, Señor. Bendice esa familia, Señor. Bendice, Señor, con tu presencia a ese, a esa, Jesús. Bendito sea mi, Señor. Que ha pensado que su vida termina, Señor. Hazle entender que no. Que ahí estás tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Este mensajito, mándalo a tantos enfermos. Y te aseguro que tantas cosas grandes pasarán. A ese que está necesitado. A ese que no sabe qué hacer con su vida. A ese o a esa que no sabe qué hacer con sus deudas. Mándale este mensajito y dile que se inscriban en YouTube, Padre Chelo o en Facebook, Padre Rafael Delgado. Hay que se inscriban y grandes cosas pasarán. Además, recuerda que prontamente estaremos en Tierra Santa y Jordania. Llama al 203-249-7473 y al 809-573-8925. Ahí comunícate con Raisa. Como también en febrero estaremos, si Dios permite, por México y también por Colombia. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!